En 14 horas y 6 minutos estamos revisando imágenes, dos fotografías que nos llegan hace pocos instantes de un accidente de tránsito que ocurrió hace pocos minutos. Esto en Avenida Alonso de Rivera, en la comuna de Concepción, es una colisión frontal entre dos camiones. Esa es la información que manejamos en este momento, como decíamos, una colisión frontal entre dos camiones y que ha provocado, por supuesto, una alta congestión a esta hora de la tarde en Avenida Alonso de Rivera. Esto es a la altura del Cerro La Pólvora. Ya han concurrido hasta este lugar al menos tres carros de compañías de bomberos de Concepción. Eso es lo que está ocurriendo entonces. Recordemos que producto de las precipitaciones que han caído durante las últimas horas, el pavimento está más resbaladizo y eso también puede provocar algún tipo de inconveniente. Y bueno, ha ocurrido este accidente, repetimos, en Alonso de Rivera, esto a la altura del Cerro La Pólvora. Una colisión frontal, según la información que hemos obtenido, por parte de dos camiones y se está trabajando justamente para asistir a las personas lesionadas. Eso es entonces lo que ha ocurrido durante los últimos instantes. Estamos también recabando más antecedentes para entregarles y eso lo estaremos contando en nuestro informativo. 14 horas a casi con 8 minutos. Hacemos un breve alto aquí en Noticias Mediodía. No se vaya. Ya regresamos.